Ok, voy a empezar con una revisión. Ayer hizo este diagrama, ejemplo de una cubierta ramificada. Ok, voy a empezar con una cubierta ramificada. Si hay una superficie de género 3G más 1, eso quiere decir que hay 3G más 1 agujeros. G aquí, G aquí, G aquí y uno en el centro. Entonces actúa en este superficie el grupo dihedral de orden 6. Entonces lo que estoy dibujando aquí son los ejes de rotación. Ya, oh, I see. Entonces este grupo de orden 6, que es el grupo de simetría de un triángulo regular, actúa aquí, con la diferencia de que en vez de reflexiones en este eje, hay rotaciones de 180, pero funciona. Ok, si yo tomo solamente este grupo de orden 2, entonces... Entonces... Aquí está el espacio cociente de ayer. Luego también hay eso. Y esto, aplicaciones, es 2 a 1. Y aquí abajo, si actúa con todo el grupo de orden 6, hay eso. Y eso es homeomorfo a una superficie con varios puntos. Así. Eso es 2 a 1 regular. Eso aquí es 6 a 1 regular. Y eso es 3 a 1, irregular. Nosotros sabemos que las cubiertas irregulares corresponden a subgrupos que no son normales. Ok, y este grupo de orden 6 tiene 3 subgrupos de orden 2. Los 3 reflexiones, aquí está 1, y ellos no son normales. Y hemos visto ayer, eso es un resumen, que... Hay heroes de Dane, que generan el mapping class group. Ok. Y aquí están los varios, no en el último... Los heroes de Dane, en estas curvas cerradas aquí. Y ayer demostré que hay homomorphismos de heroes de Dane, que generan el mapping class group de esta superficie. Ok. Ahora lo que quiero hacer es darle una idea del hecho de que... ¿Quién es listo? ¿Quién es listo? Ok, bueno. Quiero darle una idea de la prueba del teorema, que toda variedad, dimensión 3, cerrado, sin borde, compacto, orientable, es recubridor ramificado sobre un nudo. Entonces, lo que puedo hacer es hacer este mismo diagrama. Ok. Pero este diagrama es en dimensión 3, en vez de dimensión 2. Y eso aquí es... Es un... Lo que nosotros llamamos un cuerpo con asas. En inglés, handle body. Y entonces tiene espesor. Si no tuviera agujeros aquí, sería un toro macizo. Ok. Pero es un dibujo de algo en dimensión 3. En dimensión 3, la imagen de los ejes de rotación no son puntos aquí, sino son arcos. De manera que eso es como parece el conjunto de ramificación aquí en dimensión 3. En dimensión 3 tenemos aquí una bola y unos arcos en la bola. Aquí tenemos un cuerpo de asas con... Un cuerpo de asas con... Con G agujeros. Cuerpo de asas de género G. Ok. Y... Ahí están los arcos. Los arcos no son anudados en esta bola. Ok. Ah... ¿Perdón? Cubo con asas. ¿Cubo qué? Con asas. Cubo con asas. Ah, sí. Ok. Cubo con asas. ¿No? O eso es un cubo con asas. Sólido. Sólido, sí. Ok. Ok. Cubo con asas. Ok. Ah... Yo quiero darle una demostración, o la idea de una demostración, que todas estas tres variedades tienen una representación, lo que nosotros decimos Hegard splitting. ¿Qué es splitting en español? ¿Qué? Descomposición. Descomposición de Hegard. Ok. Tiene una decomposición de Hegard. Ok. Tiene una decomposición de Hegard. Ok. Ah... Voy a dibujar una cosa en dimensión dos. Voy a dibujar lo que llamamos una... Oh, ¿cuál es la palabra? Ah... No me acuerdo la palabra. Ah... Supongamos que tenemos un triángulo. Yo quiero hacer otros triángulos. Y la manera de hacerlo es poner nuevos vértices y luego conectar las vértices. De manera que eso es una descomposición de un triángulo en seis otros triángulos. ¿Cómo se llama esto? Es... División paricéntrica. Ok. División paricéntrica. Sí, sí. Paricéntrica. Sí. Subdivisión paricéntrica. Ok. Y puedo hacerlo dos veces. Ok. Lo hago otras veces. Hay que poner... Otros... Vértices en todos los triángulos. Sí. A ver si tengo bastante. Boom, 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 boom. Y esto es el segundo, la segunda subdivisión paricéntrica de un triángulo. Ok. Ahí está. Voy a dibujar. Y el triángulo ahora es dividido en dos partes que voy a dibujar. Vamos a amarillo, si hay. Sí, creo que aquí mía. ¿Aquí hay? Ahí hay un montón. Ok. Ok, bueno, gracias. Ok, este triángulo está dividido en dos partes. Una parte amarilla y otra parte que es... Oh, eso no es correcto aquí. Otra parte que será verde. Ok. Se puede hacer la misma cosa con un tetrahedro. Pero mucho más difícil dibujar. Pero lo que ocurre es algo así. Aquí hay un tetrahedro. Un tetrahedro. Y está dividido en dos partes. Una parte amarilla. Que parece algo así. y es así y una parte verde que es el resto de manera que el tetradro está dividido en dos partes y voy a dibujar las dos partes separadamente aquí está la parte amarilla parece así y la parte verde parece como el tetradro pero como un poco de espesor eso es lo que parece la segunda subdivisión baricéntrico de un tetradro la unión de esta cosa verde y esta cosa amarilla si hay una variedad tres compactos sin borde etc tiene una triangulación eso quiere decir que es la unión de de varios tetradros se usa la palabra tres símplice pero un tres símplice es un tetradro de manera que esta variedad está igual al tetradro a los tetradros pegados pegados las caras de los tetradros están pegados en pares lo que podemos hacer es descomponer cada tetradro así en una parte amarilla y una parte verde entonces la variedad es la unión de dos partes de todos estos pegados en las caras las caras son son esos de manera que todo tetradro tiene una parte amarillo ok con caras rojas pegando todos los partes amarillos lo que obtenemos es un cubo con asas ok un cubo con asas y esta cosa aquí es un cubo con asas ok es 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 la misma cosa que un grafo en el plano pero con espesor es un poco también se puede ver que la parte verde al pegarlos un cierto número de esos en cada arista es un cuerpo de asas un cubo con asas ok de manera que m3 es igual a xg unión phi x tilde g que yo puedo dibujar donde está el borrador está aquí ok ahora voy a dibujar borrar eso ok entonces el m3 es eso es hay aquí hay aquí dos cubos con asas ok y están pegados por una identificación del borde de uno de estos cubos con asas con el otro pero también tenemos recubridores aquí y esos son tres a uno de tipo especial y lo que ocurre es que voy a dibujar el conjunto de ramificación abajo pero no arriba porque es un poco más difícil arriba y abajo es parece eso esos son dentro de la bola abajo excepto para los puntos que tocan así en el borde ok eso es el dibujo pero aquí está la cosa el mapping class group está generado por giros de Dane aquí y todos estos giros de Dane pueden ser levantamientos de giros discos de Dane y giros anulares de Dane abajo de manera que podemos suponer con isotopía que esta homimorfismo está el levantamiento de un homimorfismo abajo que voy a dibujar así de manera que el conjunto de ramificación es la unión de dos bolas con un homimorfismo que pega la superficie de esta bola a la superficie de esta bola ok y y ¿cuál es? ¿cuál es dos bolas pegadas? es ese tres ¿y cuál es el conjunto de ramificación? bueno son los rojos aquí pegados con los rojos aquí pero los puntos blancos están pegados con puntos blancos aquí entonces el conjunto de ramificación es un enlace en ese tres un enlace de manera que acabo de demostrar que y voy a borrar aquí acabo de demostrar este teorema MB3 es recubridor ramificada de SA3 con conjunto de ramificación un enlace de manera que aquí hay la conexión entre el estudio de variedades dimensión tres y enlaces en la esfera dimensión tres ok y además es tres a uno y lo que se llama tres a uno simple que quiere decir la palabra simple bueno la palabra simple quiere decir esto que la pre imagen de un disco el disco que acabo de dibujar es dentro de la bola y la pre imagen de este disco será dos discos aquí uno de estos dos discos está enviado dos a uno a este disco aquí y el otro está enviado uno a uno quiere decir homeomórficamente entonces ya he dicho que sacando el conjunto de ramificación sacando el conjunto de ramificación y sacando aquí su pre imagen que tenemos una cubierta no ramificada ok irregular pero no ramificada y de dónde vienen estos bueno vienen del subgrupo H subgrupo de pi uno menos de S3 menos enlace un subgrupo un subgrupo de orden subgrupo índice ok un subgrupo de índice 3 y de dónde vienen los subgrupos de índice 3 entonces vienen de representación de pi pi 1 siempre voy a pensar de pi 1 de S3 menos enlace solamente voy a escribir pi 1 ok de pi 1 de S3 menos enlace en sigma 3 que es igual a permutaciones del conjunto 1 2 3 grupo de permutaciones de 1 2 3 es igual al grupo diedral de orden 6 tiene tres transposiciones y dos rotaciones de 120 y 240 y identidad y eso es el grupo ok y este representación después de estudiarlo un poco ¿cuál es el subgrupo cómo se puede definir el subgrupo el subgrupo está definido así H es el conjunto de G en P1 tal que Rho de G envía 1 a 1 ok esto esto es el subgrupo de la cubierta irregular pero no ramificado asociado con este grupo este representación ok esta representación es algo especial en el sentido de meridianos meridianos va a transposiciones ah ya ya tengo que decir eso ok aquí hay SI3 y aquí en rojo hay enlace y aquí hay punto base para SI3 y un meridiano es una curva cerrada de este tipo o cualquier curva cerrada homotopo a uno de estos es una curva que va en un sendero y luego en un disco ok y luego regresa entonces se va se va del punto base muy cerca a la curva y luego alrededor de la curva y luego regresa eso es un meridiano ok y el grupo del nudo está generado por meridianos es la idea voy a poner un ejemplo de bueno un ejemplo sencillo de un nudo vamos a estudiar el trébol un momento ok eso el trébol es es eso entonces imaginemos imaginemos que hay un trébol ok yo quiero una presentación del del trébol entonces como se puede obtener el la presentación de vertiger hay que orientar el trébol y hay que poner letras en cada puente y ahora se puede imaginar este trébol en en espacio pero muy cerca al 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 pizarrón ok y que es una curva cerrada vamos voy a vamos a pensar de punto base como donde está el reloj ahí el punto base está en el otro muro ahí imaginamos que tenemos un respirador muy fuerte aquí al otro lado y está saliendo aire entonces esta curva ahora está totalmente en este lado excepto que hay algunos hay algunos senderos que están enganchados con con el nudo aquí podemos imaginar que el nudo es hecho de de hierro y no mueve con todo esto aire entonces lo que pasa es que los senderos van para aquí y están enganchados ahí eso quiere decir que están meridianos de manera que una presentación será así estos serán los generadores los meridianos que van aquí para los puentes para cada puente hay un meridiano cuáles son las relaciones ok en cada cruz se puede poner un pequeño una pequeña cuadra aquí y este tiene orientación yo ok todos todos son orientados y hay hay para cada cruz hay un una cuadra y en cada cuadra voy a poner un punto y el punto es que va aquí y aquí ok entonces eso va en la dirección y el otro va en la dirección de manera que para cada cuadra yo tengo una relación y la relación es en este caso cuál es de ir de aquí aquí es la misma cosa que ir de aquí aquí misma cosa en el caso en el sentido de que los dos senderos que consisten en esto aquí ahí y esto ahí ahí son homotopos de manera que aquí va de aquí a aquí entonces es un BA un BA es igual a CB ok y tenemos representaciones para cada uno de los otros ok y eso es lo que se llama representación de Wurtenger pero representación de Wurtenger las las relaciones iniciales tienen siempre tienen esta forma forma X Z es igual a YX Y en una representación X Y YZ X va a transposición AB y va a otra transposición no sé cuál es ok voy a poner aquí transposición ok pero en una representación las 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 relaciones tienen que ser satisfechos eso quiere decir que la imagen tiene en en sigma 3 tiene que satisfacer eso vamos a poner supongamos que en el caso de A y B supongamos que A va a 1 2 y B va a 2 3 y C va a 1 2 también vamos a ver si la representación está satisfecho ok 2 3 A va a let's say B va a 2 3 A va a 1 2 debe ser igual a C B a 1 2 1 2 y C B 2 3 pero es esto verdad esto no no es verdad multiplicando derecho a izquierda eso es que es 1 va a 2 2 va a 3 pues 1 va a 3 3 no mueve 3 va a 2 entonces el producto aquí es 1 3 2 y el producto aquí es 1 va a 2 2 va a 3 1 va a 2 oh no o derecha ah ok 1 va a 2 2 va a 3 ya ahí está pero no son igual de manera que esto es imposible de manera que hay que investigar cuando están satisfechos bueno una situación en que están satisfechos son si A B y C todos van a misma transposición están claramente satisfechos si A B y C todos van al mismo sitio está satisfecho otra posibilidad es podemos escribir eso en la forma A es igual a B barra CB B barra es inverso de B en el caso de una transposición es su propio inverso de manera que eso se puede escribir como A es igual a B CB supongamos que B y C son diferentes por ejemplo B puede ser 1 2 y C puede ser 2 3 y pues B es 1 2 yo tengo que computar eso otra vez trabajando de derecho a izquierda ok donde va 2 2 va 1 2 va 1 1 no mueva 1 va a 2 entonces 2 va a 2 donde va 1 1 1 1 de 1 va a 2 2 va a 3 1 va a 3 donde va a 3 3 3 no mueve 3 va a 2 2 va a 1 3 va a 1 de manera que este producto es igual a esto son todos diferentes de manera que hay una condición para la representación que es o todos o todos iguales o todos diferentes y si esta condición está satisfecho entonces hay una representación ok Ralph Fox tuvo la buena idea de colorear los nudos y enlaces de manera que ustedes hicieron este ejercicio ayer para ver si es posible colorear ok yo quiero colorear el trébol con amarillo azul y rojo ok voy a colorear eso y eso vamos a decir que amarillo es 1 2 no azul es 1 2 amarillo es 1 3 y rojo es 2 3 así así tengo un color para cualquier para cualquier transposición ok déjeme tratar de colorearlo yo quiero con eso este puente aquí es azul ya tengo dos colores y este puente aquí es rojo es rojo con la consecuencia que si se puede colorear el trébol como ustedes han hecho ayer porque en en todas las cruces hay tres colores distintos posible con el trébol vamos a tratar de colorear el 8 ok el 8 si me acuerdo bien es ya ahí está el 8 primera cosa es que puedo tratar de colorearlo tal que este aquí es amarillo por ejemplo si estos dos son amarillos aquí estos dos son amarillos aquí entonces esto también tiene que ser amarillo porque eso es amarillo y eso es amarillo entonces esto también es amarillo pero eso es amarillo eso es amarillo y eso es amarillo de manera que si eso es amarillo todos los tres son lo mismo entonces todos son amarillos y he usado solamente un color siempre es posible hacer eso con un color pero sirve para nada ok vamos a vamos a colorear eso amarillo por ejemplo aquí y eso rojo muy bien eso tiene que ser azul tiene que ser azul porque aquí los tres tiene que ser diferente ok eso es azul ok entonces miramos aquí es azul y y rojo entonces o perdón ya es azul y amarillo entonces eso tiene que ser rojo entonces en dos sitios hay contradicciones contradicción 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 ahí de manera que no se puede colorear en este sentido ok de manera que como ustedes ya han visto algunos nudos son coloreables otros no ok y he hablado ayer de la jugada de montesinos y en una jugada de montesinos vamos a ver aquí hay una parte de algún nudo que puede ser muy creático en el resto del pizarrón y que hay otro rojo Ok, una jugada de montesinos es de ir, de cambiar eso a eso o cambiar eso a eso. Entonces voy a darles otro ejercicio para esta tarde y será, supongo, problemas uno y dos. Ok, y que usando jugadas de montesinos hay que averiguar que este nudo coloreado aquí es igual a esto y que este nudo coloreado es igual a eso. Ok, hacer un nudo de montesinos, una jugada de montesinos o una secuencia de jugadas de montesinos es cambiar el nudo completamente. Ok, como ustedes han visto ayer. Ok, ¿qué pasa arriba si hacemos una jugada de montesinos? Oh, lo que tenemos que saber es cuál es la preimagen de esta bola. Ok, entonces yo quiero saber cuál es la preimagen de esta bola. Será un cubo con asas, supongo. ¿Cuántos asas? Ok, entonces aquí está la cuestión. ¿Cómo se puede computar la preimagen de alguna cosa? Ok, si puede, hay sitio en que este está definido con toda precisión, que es la palabra Not Groups por Lee Newworth, que es el número, yo creo que es 54. 56. El número 56 en el serie de Princeton se llama Angles of Mathematics o algo así. Es la serie naranja de Princeton. Es un, todo muy bueno, esta serie de libros. Milner tiene un libro en estos, esta serie, con Stashev, Characteristic Classes se llama. Bueno, ok, entonces, en este libro se explica exactamente cómo computar la preimagen de, 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 la preimagen de, de esta variedad aquí, la bola con conjunto de ramificación. la primera cosa es que hay que seleccionar, seleccionar un splitting complex, splitting complex. Y ustedes dicen complejo de descomposición? No sé, pero te explico cuál es. Lo que es, 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 es un, complejo de dimensión 2, que contiene el conjunto de ramificación y cuyo complemento es simplemente conexo. Ok, de manera que hay dos reglas. Contiene conjunto de ramificación y complemento simplemente conexo. Simplemente conexo. Vamos a ver su inálogo en, en dimensión 2. Ok, yo quiero estudiar, quiero estudiar preimagen de este disco con un punto de ramificación. El conjunto de ramificación siempre tiene codimensión 2. En este caso, el disco tiene dimensión 2, codimensión 2 es dimensión 0. Un splitting complex tiene dimensión 1 y siempre está entre los dos. Ok, aquí hay un ejemplo de un splitting complex. Se ve que el complemento es simplemente conexo. ok. Supongamos y entonces ¿cuál es el grupo fundamental del disco menos un punto? Bueno, es zeta porque es homotopo a un círculo. Es zeta. ok. Y ¿cuál sería la representación? Bueno, hay que decir dónde va el generador. Nada más. Presentación de zeta es un generador y ningunas relaciones. Supongamos que tenemos una representación de zeta en sigma 3. Ok. y supongamos que uno que genera zeta va a uno dos. Según Newerth, aquí es cómo se puede construir la preimagen. Ok. hay que hacer un splitting en el splitting complex de manera que aquí hay un splitting. Ok. Ahí está un splitting del splitting complex. o lo que es la misma cosa topológicamente es esto. Excepto que esto es amarillo. Ok. Y según Newerth, lo que hay que hacer es tomar tres de estos cosas así y darles números uno, dos y tres. y la representación dile cómo pegar, cómo pegar los del splitting complex. La información le da hay que pegar uno a dos de esta manera. Esto pegado a eso y esto pegado a eso. Y tres está pegado a sí mismo. Quiere decir eso igual a eso. Pero de hecho se puede pegarlos y al pegarlos lo que obtenemos es algo así rojo y verde. Rojo verde y tres asimismo lo que tenemos topologicamente es esto. De manera que lo que he demostrado es que la preimagen de este disco con esta representación es estos dos discos y esto es aplicado uno a uno y esto es aplicado dos a uno. ¿Ok? Vamos a aplicar esta misma idea a esta situación. Ok. Primera cosa que esta bola está homeomórfico a esta. ¿Y cuál sería un splitting complex? Ok. Este dibujo aquí es un dibujo en dimensión tres. ¿Ok? Difícil dibujar las cosas en dimensión tres en pisarón dimensión dos. ¿Cuál sería un splitting complex? Bueno aquí ¿Ok? Entonces se puede abrir esta bola abrirlo topológicamente y lo que obtiene es bueno es algo cúbico topológicamente es cúbico y arriba hay eso y abajo hay eso y estos dos esto es azul aquí y azul aquí. ¿Ok? ¿Y qué debemos hacer? debemos tomar tres de estos cubos cubos topológicos y pegarlos según las instrucciones pero aquí está la cosa estos colores son distintos de de manera que el amarillo va a una transposición y el rojo va a otro decimos que el amarillo va a uno dos y el rojo va a dos tres por ejemplo y eso quiere decir que el verde eso aquí es uno eso aquí es dos eso aquí es tres eso quiere decir que el verde está pegado al verde ok porque amarillo va uno dos el azul aquí está pegado a sí mismo ok qué pasa y eso es amarillo 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 rojo 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 pero el rojo va a dos tres uno a dos el rojo va a dos tres y eso quiere decir que no tengo bastantes colores ok ah café y morado o morano que dice marrón decía ok eso quiere decir que eso está pegado a sí mismo y eso quiere decir que eso aquí abajo está pegado con eso abajo ok al pegar los cubos así qué obtiene bueno al pegar uno a dos tenemos un cubo así tal vez algo más grande entonces aquí en el centro hay el verde donde está apagado y pues arriba hay 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 los otros colores supongo ok y ahora al pegar eso a eso que tenemos una bola quiere quiere decir y eso es el punto el punto es la pre imagen de este bola es un bola sin asas es una bola de lo que lo que estamos haciendo es es arriba ok estamos sacando una bola y luego pegándolo en una manera distinta pero sacar una bola de una variedad y pegarlo en una manera distinta es de no hacer nada la variedad no cambia ok y eso es el punto de jugada de montesinos ok yo voy a parar aquí tengo también otro ejercicio pero ustedes pueden comenzar con programa uno y dos que son jugadas de montesinos bueno que se puede hacer con jugadas de montesinos se puede cambiar completamente el nudo abajo sin cambiar la variedad arriba entonces es un técnico para entender cuál es la variedad arriba nosotros vamos a ver la próxima vez que como decimos en inglés con jugadas de montesinos you can get away with murder como se dice se puede escapar con homocidio o pero en inglés you get away with murder using jugadas de montesinos ok ya aplausos aplausos Gracias.